a mí me tengo amigos tranquilo para este será para mí eso de carne ojo a esa será de carne omovira a 45 grados poco sombra y allí hidratada sí impresionante la escuela esa mañana yo se moto media cuadra antes se va a ser ahí para el tema se va a tener de progreso cuando ya cambia casi donde decodan llantas oye eso que se les deja oye pues es el way número 8 si ya cambiado la taja problema ayuda a los reinos ahora tengo un paso yo les voy a dar la moto yo les voy a dar la mano no estoy tan bien nunca hay una gana hay una gana ya no pueden ser ayúdanos si tu mamá jajaja, alemana ya comeme qué trinculo El primer día, la moto se empeñó se viajó en mi madre de la semana pasada antes de que se retirara ¿Qué te hará? He hecho trabajar en mi madre Realmente no tienes que decir eso es donde tienes que tener oye, no tienes que trabajar tal vez, no hay que tiempo te ayudando El primer día, la moto te ayuda a retirar sería el primer día de la semana pasada El primer día, se empeñó ¿Qué te hará? Díselo a mi madre de la semana pasada va a ir vio ya un memo va a ir vio la pete y ruedas de camión vamos a la de tardadita viste que en dos que veis a más de que ver vico recolando fino a peando a rayos